En la quinta edición de este resumen semanal de Megafon, te mostramos el comienzo del nuevo formarnos en migraciones y derechos humanos. En esta ocasión, el foco estará puesto sobre las migraciones invisibles en nuestro país. Visitamos la Universidad Nacional de las Artes, presenciando el IV Congreso Universitario Internacional sobre Tango Argentino, organizado por el Área Transdepartamental de Folclore. Y llegando casi casi al final de esta edición, te mostramos lo que pasó en el primer café literario, organizado por el Centro del Adulto Mayor, en el Teatro Cátulo Castillo de La Hunda. Y para cerrar, te acercamos un pedacito de lo que pasó esta semana en Megafoneando, Sonido Colectivo. Nos visitó Espías del Umbrado. Quedate disfrutando de las novedades y de la música que suenan en esta quinta edición del resumen semanal de Megafoneando. El nuevo módulo Formarnos en Migraciones y Derechos constará de cuatro encuentros donde se abordarán temas relacionados al tratamiento mediático de los migrantes y el acceso y garantía de los derechos sociales, económicos y culturales. Como siempre, el curso es totalmente abierto a la comunidad y gratuito, sin ningún requerimiento de nivel académico ni de edad. Nos parece importante que en cualquier proceso de formación en derechos humanos, dirigido hacia distintos actores, organizaciones sociales, estudiantes, diferentes actores de la universidad y público en general, incluir esta temática, nos parece siempre importante en un país que ha crecido y sigue creciendo de la mano de la migración, de la migración desde diferentes países, de diferentes continentes, se pueda pensar este tema desde un nosotros, de un nosotros de construcción de ciudadanía, de la sociedad argentina. Y viene este programa Formarnos para colaborar y participar en una charla sobre, por ejemplo, el racismo, el uso irresponsable del lenguaje cuando se refieren a personas de origen africano y también los estereotipos que hay en la publicidad respecto de esta cultura. Trabajamos mucho la vinculación entre la llegada de estos nuevos inmigrantes africanos, los senegaleses, nigerianos, etcétera, y su vinculación con las organizaciones de afrodescendientes y las organizaciones de los inmigrantes y descendientes de inmigrantes caboverdeanos en la Argentina, sobre todo movimientos sociales y las luchas de esas comunidades por la visibilización, que es un tema que vamos a encarar hoy. Particularmente trabajo con migrantes senegaleses, la migración senegalesa en Argentina, pero hoy acá en esta exposición no me voy a referir tanto a los senegaleses en sí, sino hablar un poco más en general sobre la categoría de África, los estereotipos sobre África, la categoría de migrante africano, migrante subsahariano, y cómo los estereotipos que hay sobre África se reflejan en una imagen un tanto victimizada del migrante africano. Nosotros empezamos en la universidad haciendo el seminario de pensamiento nacional y latinoamericano, que nos interesó como estructura para conocer, para aprender, a través de eso nos enteramos de formarnos, nos siguió interesando, lo más importante que yo veo en la Universidad de Lanús, fundamentalmente en esta metodología universidad, es que esté abierta a la comunidad. Una nueva edición del Congreso Universitario Internacional de Tango Argentino se realizó entre el 14 y el 17 de junio en la Universidad Nacional de las Artes. Como todos los años, se rindió homenaje a una figura destacada del género, y este año fue Horacio Salgan. La universidad ya tiene un espacio destinado al congreso de folclore, y si bien nosotros consideramos al tango como parte del folclore argentino, vimos que necesitaba un espacio particular para desarrollar actividades específicas relacionadas con el género. Surgió la idea en 2012, y en el año 2013 hicimos la primera edición, y bueno, del 2013 a este año ya vamos por la cuarta edición, todos los años hacemos una edición que dura cuatro días. Tratamos de que sea un espacio, más allá de la producción artística, también darle lugar a la producción académica, ya que está enmarcado en la universidad pública, y es abierto a la comunidad, la participación es de todos, y la intención es que sea una participación activa por parte del público, no solo nosotros establecer, sí, el cronograma, pero no la temática. Tenemos también un congreso de folclore, que lo hacemos en octubre, en la primera semana de octubre, que es el congreso de folclore latinoamericano, de la UNASUR y del MERCOSUR. Y terminamos normalmente con un festival a fin de año, donde se hacen muestras de estudiantes, aunque participa la comunidad toda, vienen graduados nuestros, pero también vienen grupos de tango, músicos, poetas. Terminamos con el FAPI, que es Folclore y Arte Popular por la Identidad, que lo llevamos adelante con la Sanación Abuelas de Plaza de Mayo. En estos momentos contamos con casi 1.600 estudiantes, de los cuales 1.100 son regulares, y tenemos un gran trabajo a nivel de extensión hacia la comunidad, trabajamos en la Villa 21, en el Barrio 21, y en la Rodrigo Bueno, en Costanera Sur. Ahí damos no solo lo artístico, sino también damos capacitación en lo que es electrónica, o sea, armado de computadoras, en base a que tenemos estudiantes y un no docente que se dedica justamente a la reparación de computadoras, entonces está enseñando cómo armar y desarmar, y apoyo a estudiantes secundarios y miembros. Muy buena revista, por cierto, a la altura de lo que está dando esta revolución, que está significando la segunda reforma universitaria que se lleva a cabo con todas las universidades nuevas. Seguí las novedades en nuestro canal de YouTube, buscanos como Megafon UNLA, y también prendete a la radio en el 92.1 del DIAL o en www.megafonunlab.com Organizado por el Centro del Adulto Mayor, se realizó el primer café literario con la consigna Julio, Celeste y Blanco, con la participación de talleristas del centro e invitados especiales. Es un espacio de lecturas, de representaciones, dramatizaciones, narraciones, hay música. Hoy vamos a proyectar un video también de un cuento de Pou, del escritor norteamericano. Tiene distintas actividades, pero obviamente el centro es, el eje es la literatura. Comencé a escribir cuentos barriales y la gente me fue conociendo y así llegué a la radio, estudié acá, me recibí acá en radio y locución. Básicamente lo que veo en la gente de estos programas es felicidad por, en general, no haber podido haber hecho antes, cuando eran más jóvenes, estas actividades que las tenían postergadas por cuestiones de trabajo, familia. Bueno, el café literario, del mismo modo que los talleres, que en mi caso se cursan los lunes por la tarde, de 14 a 18, son libres y gratuitos y no se necesita experiencia previa, ni ser gente de la carrera de letras, ni haber hecho talleres previos, porque nosotros trabajamos desde el vamos, digamos. Y lo que tratamos de hacer es acompañar al tallerista para que vaya creciendo como lector de literatura, porque leemos textos, obviamente, y como productor, como escritor. ¡Aquí! 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 Cada vez que hay algo dentro tuyo Siempre hay algo de mí Realidad constante contra todo mal Cada vez que hay algo dentro tuyo Siempre hay algo de mí Realidad constante contra todo mal Que los fantasmas te recuerden que insolente es tu total realidad Que solo un segundo de insolencia de presencia tu escúpida moral Mujer inmoral Mujer inmoral Megafon, el canal de la Universidad Nacional de Lanús Mujer inmoral